muy buenas en este vídeo voy a aprovechar para presentar el discord del canal por si no lo conocéis el discord es una página aplicación etcétera que funciona como un chat bastante bastante chulo tanto de voz como de texto en el cual como habéis visto hemos creado diferentes canales en los que vamos hablando de todo un poquito cosas relacionadas con novedades de juegos estrenos eventos pvp eventos cooperativo en caso que queréis jugar todos los honor este es vuestro sitio o si queréis una buena yoli cooperation podéis solicitarla por aquí el discord es una página en la cual en la descripción de mis vídeos siempre suelo poner la invitación para poder entrar te creas una cuenta en el momento creo que no hace falta ni siquiera email para crearte la como tal simplemente creas un usuario y una contraseña para entrar siempre y utilizando la invitación puedes meterte en él y empezar a chatear como podéis ver está bastante animado y tenemos de todo tipo de cosas relacionadas con videojuegos me gusta mucho el funcionamiento de que puedes poner fotos enlaces a vídeos todo tipo de cosas bastante bastante chulas hacerte iconos personalizados y crear diferentes grupos de conversaciones y de gente la verdad es que está siendo muy muy chulo y os animo a que os animéis a entrar además cuando os creéis uno podéis agregar los diferentes chats en los que digamos conozcáis de gente que tenga creado y podéis tener diferentes canales ahora se está viendo diferentes canales de gente que conozcáis que tengan el discord con lo cual podéis meteros a los chats relacionados de cada uno y bueno como diciendo nosotros tenemos creados ahora mismo diferentes eventos relacionados con la saga souls novedades del mundo de los videojuegos y reconozco que me gusta mucho el funcionamiento del disco también se puede utilizar en aplicaciones y otras cosas pero por lo demás bastante interesante como había dicho en la descripción de mis vídeos suelo poner siempre una invitación perpetua para los que quieran entrar directamente puedan hacerlo ya que suele funcionar por invitación obligatoriamente para poder meterte a los diferentes chats de las personas los grupos de chats y por así decirlo y os animo bastante a que os animéis a entrar en él valga la redundancia animo animar a que os creéis una cuenta y entréis a pasar un buen rato ya que conversamos de cosas bastante bastante chulas relacionadas con el mundo de los videojuegos y novedades con el e3 ha sido bastante interesante las cosas que habéis estado poniendo sobre las novedades que se iban filtrando y anunciando de la conferencia y bueno como siempre me olvidaba de hacer un vídeo presentándolo ya era algo que tenía pendiente de hacer y presentar como dios manda el disco del canal del chanel iba a decir en inglés y me ha salido chanel bueno lo dicho espero veros por aquí y recordar tenéis el enlace para haceros una cuenta directamente en la descripción de este vídeo y en casi todos los nuevos que ido poniendo gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima